Pero queridísimo, Josué Pela. ¿Cómo estás, Josué Pela? Muy contento, muy contento de estar en un escenario más grande, más grande. Más grande que el que tenía. Más grande que el que teníamos. Pero bueno, ese es por todo el esfuerzo que hace Josué, ¿no? Está todo muy bien. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado, señor Fernando Armas. Lo escuchamos. Bienvenido, Josué. Buen dúo, bien cantado, buena energía, las voces bien colocadas. Muy bueno. Muy bien, Fernando. Mari Carmen. Efectivamente estoy de acuerdo con Fernando. Muy bien logrado el dúo. Excelente, chicos. Gracias, Mari. Ricardo. Bienvenido de vuelta, Josué. Yo temí cuando me dijeron que iban a estar ustedes dos juntos. Dije, uy, qué peligro. Pero ha sido un muy buen dúo. Fijo, ordenado, bien armado. Energía de blues, energía de rock. Tú has debido a blusir un poco más, pero el que está en la evolución es él. Muy bien. Muy bien, señoras, esperados. Muchísimas gracias, caballeros. Nosotros, no se vayan, no se vayan, tranquilos. Luego viene Calimba con Luis Soto.